Al oír tu corazón y sentirte palpitar Tan pequeño y frágil eres Para mí eres tan bello como las olas del mar Como el murmullo del viento Y es que no puedo entender por qué Dios a mí te confió Para que cuidara de ti Eres tú mi regalo de Dios Mi tierra que fluye leche y miel La promesa de Dios para mí Gracias Señor Yo te prometo que lo cuidaré Y un reflejo tuyo será Guiaré sus pasos, le enseñaré a caminar Y con todas tus fuerzas A tu nombre adorar Eres tú mi regalo de Dios Mi tierra que fluye leche y miel La promesa de Dios para mí Gracias Señor Yo te prometo que lo cuidaré Y un reflejo tuyo será Guiaré sus pasos, le enseñaré a caminar Y con todas tus fuerzas A tu nombre adorar A tu nombre adorar A tu nombre adorar Tus pasos yo guiaré A caminar, le enseñaré Hacia ti mi Dios Mi rey En tus manos lo pondré Hacia ti mi Dios Por tu nombre adorar Es un reflejo tuyo será Eso pasa La promesa de Dios